Amigos de Locos por el Claudio les presento este equipo para SPL es un cubo de 1.9 pies cúbicos está entonado a 55 hertz y le instalaron un par de subwoofers Genius Audio, el modelo es B10X12D2 de 2000 watts RMS de la serie Vulcan los tienen alimentados con este aplicador que es un Suono, ahí se ve el modelo de 1500.1 aquí vemos los cables de alimentación, corriente y tierra en calibre 0 de la marca mexicana Suono aquí está este equipo para SPL no hay amplificador para medios ya que solamente es para SPL a muchos no les gusta porque solamente se trabaja con un tono pero para los SPL esos 30 segundos en la capa de evaluación son los más emocionantes del día aquí vemos la unidad principal que es una Pioneer de doble DIN en cuanto a batería solamente tiene la principal que está en la zona del motor ahorita vamos a dejarles con un demo un demo para que vean como se desempeña ese par de subwoofers aquí está la camina en la que está en el modelo el modelo de 370 y a mi gallo el modelo de 370 y a mi gallo y pegó 145.8 de decimos que se vea mi mochila hacia el metro y ahora si amigos los dejamos con un pequeño demo para que se vea una idea de como se desempeña este equipo para SPL y ahora si nos vemos en el video nos vemos en el video hay esta fue una prueba con tono subwoofer Genius con amplificador de laWebica Mexicana es un gran saludo he a nuestro Pennsylvania en el video